Las Jotas señores que van a escuchar son las barranqueras las de Colmenar Las de Colmenar, las de Colmenar, las Jotas señores que van a escuchar Que no las tiene Madrid, Colmenar tiene tres cosas Que no las tiene Madrid, los hornos y las canteras y el puente del Zacatín Tengo un uno, un dos, tengo un tres, tengo un cuatro, un cinco y un seis Tengo un siete, la Sota, el caballo, tengo un rey con la espada en la mano Colmenar tiene la piedra, Colmenar tiene la piedra de los grandes monumentos El vino y melocotones que jamás los vi tan buenos El vino y melocotones que jamás los vi tan buenos Ay si voy, ay si voy, ay si voy, un besito en la cara te doy Ay si voy, ay si voy, ay si fuera, un besito en la cara te diera Y lo llevo muy a gala Soy de Colmenar de oreja Y lo llevo muy a gala Que entre todos mis amigos, mis Jotas son las que ganan Que entre todos mis amigos, mis Jotas son las que ganan Como quieres niña que te vaya a ver Si vengo del campo y al anochecer Miro lo que tengo, ya vivo el ganado Cuando voy a verte, ya te has acostado Llama a tu ventana, no me quieres abrir Y esas son las penas que paso por ti Con la mano en la pared Ya lleva la despedida Con la mano en la pared Porque siempre me ha gustado quedar con la gente bien Porque siempre me ha gustado quedar con la gente bien